Vaya, esto es algo que sí pasa normalmente. Se dice que en estas carreras en las que estás en contacto con cosas, un tanto desagradables, así como tristes, dicen que se te pone a prueba cuando las estás estudiando. Sí lo he visto, pero en estudiantes de medicina, como lo que estamos observando aquí en este clip, que la verdad no sé ni en qué idioma sea ni qué película sea, pero experimentan los alumnos cuestiones de náuseas, y esto es completamente real. Mira, en esta ciencia siempre habrá cosas desagradables, pero hay otras que no tanto. Cuando estás en contacto con cuerpos, sí habrá quien no pueda tolerarlos y pueda presentar signos de náuseas, ganas de vomitar o que se les baje la presión. En varios cursos que he hecho, hay personas que se desmayan o que se les baja totalmente la presión y se quedan muy, pero muy blancas, bastante pálidas. En una ocasión, un par de asistentes, que creo eran hermanos, no pudieron continuar con la práctica porque equipararon al cuerpo que estaban viendo con el de un familiar suyo, su abuelo, me parece, y dijeron que no podían continuar porque ellos imaginaban que era su abuelo y que eso era muy fuerte para ellos. También tuve una compañera que estaba estudiando y que llevaba dos años de carrera, hasta que le tocó por primera vez entrar a una práctica en seméfo, que en otras palabras es la morgue, y en ese instante que vio al cuerpo, al lunes siguiente se salió de la carrera y se metió a estudiar otra porque simplemente no aguantó. Si bien hay otras ramas distintas donde ni siquiera tratas con cuerpos y tratas incluso con puro vivo, entre comillas, por así decirlo, pero cuando tratas con cuerpos que pasan a mejor vida, sí es algo complicado y debes de tener el temple, la madurez y el criterio para poder soportar cuestiones gráficas que normalmente no se ven a diario. Conocí a personas donde se supone que son profesionales y eran crueles con las personas y con los cuerpos con los que estaban realizando la necro. Ellos mismos perforaban los intestinos para que pudiera salir un gas hediondo muy apestoso que se les dificultara la práctica. Hay otros que obligan a comer frente al cuerpo, en la morgue, pero personalmente a mí nunca me tocó algo así. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen como pues para saber si tienes madera o si estás hecho para esta carrera, entre otras cosas. Lo único que te puedo decir es que sí es muy, muy, muy impactante el hecho de ver a una persona que pasó a mejor vida en frente a ti, en una plancha inoxidable, fría, solo, sin sus familiares, abierto por la mitad y pues básicamente que tú y un equipo de profesionales esté analizando sus órganos así nada más. Bueno, no así nada más, sino pues determinando la causa del deceso, ya sabes. Eso sí que es impactante y no solamente eso, también en escenas porque cuando se procesa un lugar donde una persona privó de la vida a otra, por ejemplo, de una forma muy desagradable, muy fuerte o muy grotesca, también son cosas bastante impactantes que no siempre se ven y hay que tener criterio para poder aguantar escenas tan gráficas. Quisiera saber si tú serías capaz de ver algo así o si sí lo has visto. Me gustaría que comentaras cuál fue tu primera impresión y tu primera experiencia en contacto con un cuerpo. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Yo soy el investigador forense y recuerda, ¡ponte creme! ¿Alguien! ¿Alguien. La ninguna. Ninguna. ¿Quién? Sí. No. ¿Quién. ¿Quién. ¿Quién? Gracias.